Ahora, ¿nadie preguntó cómo vive esto la hija? Ah, pobrecita. Porque los hijos quedan también rehenes de los matrimonios que se llevan mal, o que se engañan, o que se traicionan. Nosotros no nos llevábamos mal. Ella tampoco podía acceder. Fer, por favor, vamos a recibirla. Sí, vamos a presentarla a ella, Nico. Es Barbie, la hija de Mercedes y Alberto. La heredera está muy angustiada. No puede entender semejante traición de Julio. Lo consideraba parte de la familia, pero ahora busca recuperar lo suyo. Caiga quien caiga. ¿Cómo te va, Bárbara? ¿Barbie, te dicen? Barbie. ¿Cómo andás? Bienvenida, primero. Hola, Barbie. Raro estar acá, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, de lo que están sufriendo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué edad tenés? 23. 23 años. Eso es lo suficientemente grande como para darte cuenta de lo que está bien, lo que está mal, cosas raras que han pasado, te habrá caído la ficha, otras cuestiones. Si yo te pregunto hoy, ¿quién era tu papá? ¿Era un hombre de bien, un hombre de mal? El mejor papá. El mejor papá del mundo. ¿Lo extrañás a tu viejo? Mucho. Uy, te mate con esa pregunta. Sí, obvio, ¿cómo no lo vas a extrañar? Ok. Y todo lo que está pasando ahora, digo, que la ves a tu mamá a sufrir, que desde que se murió tu viejo como que se fue el control de todo, ¿no? Julio aparentemente se quedó con todo. Julio se quedó con todo. Dejále hablar a ella, por favor, te pido. Era de la familia, básicamente. Julio era de la familia. Era, ya no. Ahora es un chanta. ¿Por qué un chanta? A ver, ¿por qué? Porque vino a quedarse con todo. Ese era su plan. Con todo lo suyo, lo de él, lo del otro, lo de tu papá. ¿De serio? Porque nos estafó. Julio nos estafó. Julio le sirvió hasta que quisieron arrebatarse todo. ¿Vos nos estafaste? A mí me llamaban toda la semana. Los sentimientos, la plata, las propiedades. No lo veía. Ella dice todo eso. Es muy grande el título de familia, pero ella no lo veía. El padre, nunca. Ah, ahora son familias, digamos. Ahora son familias. Ok, dejáme ver esto. Te vas a meter con una criatura. Bánqueme un segundo, un segundito. A ver, dejáme ver esto. A ver qué tenemos acá en vivo. Estamos en vivo, 14.02. A ver, me doy de nuevo, ¿eh? Se va a armar suelo el kilómetro, ¿eh? ¿Este era Alberto? Pero de qué le estás, por favor, relajate. Quedate tranquila, que lo arreglamos todo. ¿Qué hacemos? Pará un poco, ¿eh? Relajá, de comprarle un pisito a un puerto madero, yo te lo voy a bancar. Quedate tranquilo. Olvídate de esta situación. No sé, por favor. No sé, ¿eh? Si se resuelve tan fácil con un pisito o con esto. Se va a resolver. A ver un poco. Se va a resolver. Olvida. Quedate muy tranquilo. Quedate tranquilo. Un pisito. ¿Quién te vino a ver? La verdad, mirá, yo te digo la verdad. Pero estoy pensando... Yo acepté venir acá, no solo porque era una forma de defender mi imagen. También porque a mí Julio me pidió algo. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? A mí como persona. No existís, Julio. A mí Julio me pidió algo. ¿Qué te pidió? Pará, pará. A mí Julio, yo tengo que decir la verdad, me pidió que me ocupara de hacer justicia con sus bienes y lo que me dijo es que atendiera los intereses de su otra familia. ¿De qué otra familia? ¿De esta familia o de otra familia? Julio tenía otra familia. Julio, Alberto, Alberto, mi Alberto, nuestro Alberto. Pará, pará, yo entiendo, pero esperá, 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 pará, pará, porque es un lío. Yo no puedo entender, esperá, pero esperá, pará tranquila. Alberto tenía otra familia. Pero vos estás queriendo decir, Dio, que en tu nombre recala presión de decir que Alberto, este hombre... Ahora entiendo, o sea, él que está diciendo, bancálos, lleválos a un departamento. Yo tengo que garantizar que los bienes de Alberto vayan. A ver, dejáme ver. Vino a verme hoy de nuevo. Se va a armar su nombre. Pero que una mujer se va a armar quilombo. Un sabor, relajate. Relajá. Relajate, tranquilo, que lo arreglamos todo. ¿Qué me voy a hacer? Pará un poco. Relajá, te comprále un pisito a un puerto madero y yo te lo voy a bancar. Esto es, ¿no? También tu marido compraba todo, pagaba el silencio. ¿Cómo es el hashtag, Fer? El hashtag es sinherencia sdp. Sinherencia sdp. Silvia, te escucho. A ver, Silvita, lo que vamos acá. Porque el tipo no era ningún santo. Que Dios tenga en la gloria al querido señor Alberto. Que Dios lo tenga muy en la gloria. Pero la verdad es que su actitud, su conducta, deja muchísimo que desear. Entonces, mi querida Mercedes. Alberto se enamoró. Chicos, déjala hablar. Déjala hablar. Alberto se enamoró. Dejala hablar. Mercedes. 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 Bienvenida. Para usted. Escuchá. Ponete en claro qué es lo que querés y qué es lo que buscás. ¿Qué venís a obtener de este programa? Contártelo claramente. Hablemos de Guita. Lo que no corresponde, eso íbamos a buscar. Lo que te corresponde, ya lo tenés. Hablamos de Guita, me parece impecable. Vamos ahí. Y sí. Hablamos de plato de la vida. No, no, no. Lo que Alberto me pidió es garantizar que le llegue lo que le llegue. No, paren, 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 por favor. Lo que Alberto me pidió es garantizar que le llegue a su otra familia lo que le corresponde. Y vos lo estás cumpliendo. Eso es lo que yo me tengo que permitir. Eso es lo que hiciste. Sí, vinieron. Mira, espera. Ellas quieren quedarse con todo. Julio, te digo. Ellas quieren quedarse con todo. No sabes con qué robar. Mercedes, espera. No te importa nada. No te importa nada. ¿Con qué más querés robar? No te importa nada. Yo cuento hasta tres. Lo arruinaste a Alberto. Un segundo, Julio. Cuento hasta tres y los hechos del programa. Sí. Es la tercera vez que lo diga. Claro. Lo arruinaste a Alberto. No, no, no. Es imposible, Julio. Es imposible, hermano. Todo lo que tiene Alberto. Mercedes, corta el micrófono. Y nosotros. Listo, micrófono cortado. Vamos a empezar a manejarnos así porque de verdad que son insoportables. Sí. Hay que decir, Rosy, les pido disculpas a todos ustedes. Estamos tratando de manejar un nivel de tensión. Está cerrado el micrófono, así que no se escucha nada de lo que estás diciendo, lamentablemente. A mí me encantaría que sean más respetuosos, más inteligentes de saber que por lo menos tienen que respetar el turno de habla de otro. Ahí estamos poniendo opiniones. Si vienen a buscar plata acá, olvídense, porque plata no van a llevarse. Sí, por lo menos van a levantar la dignidad. No más allá de la plata, Nico. Ahora voy con vos. Le voy a hablar a Bárbara porque es una chica. Te pasa, ¿no? Sí. No, me pasa lo mismo que te está pasando a vos y seguramente lo mismo que le está pasando a toda la audiencia de ver seres humanos como hienas, como chacales. Con sus miserias encendidas. Entonces le quiero hablar a Bárbara porque la veo joven, la veo la única persona que siente algo por el padre. Y déjame decirte algo que dice Gabriel Rolón, que es un gran psicólogo. Gabriel, le mandamos un abrazo. Un gran abrazo. Y él dice que somos lo que perdimos y lo que podemos crear a partir de lo que perdemos. ¡Aplausos de pie! ¡Guau! ¡Qué frase! Es importante, pero aplaudan a Gabriel Rolón. Aplausos de humo, digo. O sea, está citando acá, ¿no? No, pero son obvio, por eso lo estoy citando, porque me parece un pensamiento de una gran profundidad que yo quiero, Bárbara, que vos, viste, no te prendas en el juego de los chacales y las hienas. Es que yo no me prendo, yo vengo a reclamar lo que me corresponde, lo que nos corresponde. Esta persona vino solamente a hacerse... ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá? ¿Qué es lo que te corresponde? Pará, pará, pará. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá? ¿El año pasado, el anterior? No, hace como un año, desde que se murió, o sea, hace seis meses se murió y yo no lo vi, o sea, porque se lo llevó. O sea, de verdad, se lo llevó como parecía secuestrado a tu papá, parecía como que no podía tener contacto con usted. ¿Vos no tenías el número de celular de tu viejo? Escribió en WhatsApp, viejo, te amo, ¿cómo estás? Te extraño, ¿no? ¿No podías hablar con él? ¿Por qué no manejaba nada? ¿No manejaba nada o manejaba todo? Usted no se enteraba. ¿Por qué hay que ponernos de monstruo a este tipo que quizá hacía lo que el hombre pedía y ustedes hoy están conociendo a un papá o a un marido que quizá no era lo que todo el mundo decía o ustedes pensaban? Claro, un tipo que aprovechó de la situación. Un tipo que... ¿Vos sabías que tenías otra familia? No. ¿Sabías que tenías otra familia? No, creo que eso sea verdad. ¿Sabías que...? Perdón. Eso no es verdad. ¿Y si es verdad? No conocen nada. Es un invento más de toda su historia. ¿Y si es verdad? Habría que ver qué tan verdad es. Porque el tejedor, acá el señor tejedor... Mirá, Alberto se murió hace seis meses. Miren esto, miren esto. Esa dice que hace un año que no lo ve. Miren esto.